Tener principios, tal vez te parezca de otro tiempo, pero nunca los necesitamos tanto. Allá afuera hay muchos que todavía los tienen. Son los que hacen, los que arriesgan, son los que dicen la verdad. Son los que se sienten incómodos en la comodidad. Los que hacen las cosas porque las sienten y no porque les pagan por hacerlas. Los que están dispuestos a dedicar toda su vida a salvarla de otros. Son los que piensan que si hoy es imposible, mañana puede ser posible. Son muchos, mañana pueden ser más. Trapiche Reserva. Tener principios. Tener un fin.